Vecinos del micro 1B del distrito Aver Santa María perciben hoy los beneficios del proyecto Santiago Arde. Instituciones estatales y organizaciones de masas se unen con el propósito de realizar acciones de rehabilitación, conservación y reposición de viviendas en diversas comunidades del territorio. La intervención comunitaria renueva la imagen de la zona e incide en el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores, quienes protagonizan las acciones que los benefician. Además de las labores constructivas, el reordenamiento y la introducción de nuevos servicios redistribuye y diversifica las opciones al alcance de los vecinos dentro de sus propias comunidades. Esta es otra importante iniciativa para hacer realidad la ciudad soñada. En Santiago de Cuba, José Antonio Salazar y Addis López González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Santiago de Cuba, José Antonio Salazar y Addis López González, en línea contigo.